Música Hoy quise hablarte porque te quiero De estas ganas tremendas que tengo de echar a volar Como esas gaviotas que andan a lo lejos Y en mi hombro dolida en silencio te echaste a llorar Y me abrazaste con tanta fuerza Que sentí que todo mi universo de amor eras tú Que lo que iba a buscar por el mundo estaba en mis brazos Me sentí el más feliz de los hombres te besé en los labios Y mirando al cielo abrazado a ti Le di gracias a Dios Los ángeles lloran Hoy no supe Al ver de tus ojos Caer una lágrima de amor Y me puse a llorar También Y te pedí perdón Porque No es justo porque de volar Haga llorar un ángel Música Música Y me abrazaste con tanta fuerza Que sentí que todo mi universo de amor Que lo que iba a buscar por el mundo estaba en mis brazos Me sentí el más feliz de los hombres te besé en los labios Y mirando al cielo abrazado a ti Le di gracias a Dios Los ángeles lloran Hoy no supe Al ver de tus ojos Caer una lágrima de amor Y me puse a llorar También También Y te pedí perdón Porque No es justo porque de volar Haga llorar un ángel Los ángeles lloran Hoy lo supe Al ver de tus ojos Caer una lágrima de amor Y me puse a llorar También Y te pedí perdón